El Ministerio Público realizó la investigación de legitimación de ganancias ilícitas al señor Luis Humberto Huanca Torres. Tras el caso de las 41 ambulancias en Potosí, se habrían descubierto varias cuentas bancarias donde realizaba flujos altos de dinero. Bueno, en realidad son muchas las transferencias que se han realizado, están alrededor de casi más de 55 mil bolivianos, 100 mil bolivianos, y de acuerdo a los datos que nosotros hemos podido recabar de aduana, de otras entidades financieras, se han podido establecer de que la persona tenía un ingreso mensual que habría declarado justamente a las entidades financieras de un valor de 2 mil 500 bolivianos, es decir, se ha hecho una comparación en cuanto al ingreso que él ganaba y a los montos que él estaba justamente realizando en las diferentes entidades financieras, y ha podido establecer de que no existe un perfil económico sustentable de poder sostener, de que esta persona sea justificadamente razonable esos movimientos realizados. Gracias por ver el video.